¿Qué es OurCraft? De manera simplificada podríamos decir que es un paquete de texturas orientado a Minecraft con inspiración soviética, pero nosotros no lo vemos así, OurCraft va más allá de eso, OurCraft es una experiencia que a pesar de que seas comunista o no, podrás disfrutar de manera satisfactoria, puede considerarse un juego independiente a la experiencia tradicional de Minecraft. Desde que entramos al menú vemos como la interfaz cambia abruptamente, vemos como el rojo se coloca como el color predominante. Cuando iniciamos por primera vez una partida notamos tres cambios, el primero está en el punto central de la pantalla, el cual nos recuerda a una mira de juegos como CSGO o PUBG. También notamos un cambio en la barra de comida, ya que ahora necesitarás beber vodka para mantener tu barra de hambre completa. Y también en la barra de inventario notamos un cambio, ya que ahora nos encontramos con un símbolo comunista, el cual decora de manera épica y única tu inventario. Cuando inicias tu experiencia en el juego puedes notar una serie de cambios tanto en modo supervivencia como en modo creativo. Al abrir tu inventario ya de primeras notas la presencia comunista dentro de OurCraft. A partir de aquí la experiencia se divide para cada modo, tanto puede ser usado en modo un solo jugador, renovando tu experiencia de juego, como puede ser usado en multijugador para crear una experiencia de juego satisfactoria en modos como Skywars o juegos del hambre, ya que OurCraft te ofrece una experiencia de combate totalmente nueva con cambios notorios a la mira. El arco y algunas armas sin cambiar la esencia de Minecraft logran tener una experiencia renovada y libre de capitalismo. También tenemos la experiencia en creativo, la cual puedes combatir con tus enemigos como puedes disfrutarla en modo un jugador, ya que OurCraft te ofrece una serie de cambios que harán tu experiencia más gratificante, como el cambiar los clásicos cuadros de Minecraft por obras de arte totalmente comunistas, las cuales puedes usar para darle un toque comunista a tu hogar. Al igual que el hecho del cambio de las clásicas músicas de Minecraft por música soviética y algunas músicas hechas especialmente para tus fiestas, que puedes usar con tus amigos para tener un entorno musical mejorado. Ahora vamos a explicarte cómo puedes usar los cambios en los objetos. Vamos a enumerarlos por armaduras, ítems, herramientas y armas. En armaduras contamos con una serie de cambios, las cuales puedes usar para expresar tu amor al comunismo, hacer roleplay con tus amigos o simplemente cambiar las antiguas armaduras. Tenemos la clásica armadura de cuero, la cual decidimos dejar igual para mantener la esencia del juego. La siguiente en la lista es la armadura de hierro, la cual cambia totalmente ya que es ropa de adidas que puedes usar para intentar hacer squad en Minecraft. También tenemos la armadura de cota de maya que solo cambia parcialmente en el casco, el cual se vuelve una ushanca como la que llevo ahora, con la cual expresarás tu amor al partido comunista y también portas en tu cabeza el nombre de camarada. También tenemos los cambios en la armadura de oro, la cual pasa a ser ropa militar de camuflaje, la cual está ahí por si la quieres usar, aunque nadie usa armadura de oro. Y la clásica armadura de diamante, la cual todos quieren llevar, no es más diamante. Y eso lo veremos más adelante en este mismo video, pero por ahora quédense con la idea del cambio. Ahora tenemos los ítems. En ítems tenemos algunos cambios, los cuales vemos en pantalla. No hay mucho que decir sobre esto, pero cuando lleguemos al rubirrojo del Estado Comunista, vemos que ahora podemos decir que estamos 100% libres de capitalismo y la burguesía. Cambia todo lo que tenga que ver con el diamante o casi todo. También tenemos las herramientas, las cuales son diversas, como la hoz comunista o el martillo comunista, los cuales tenemos disponibles ahora. Por los cuales puedes hacer marchas para derrocar a la burguesía. Muy útiles en casos de explotación capitalista en armas. Tenemos principalmente, y es con lo que vas a disfrutar verdaderamente este pack de texturas. Es el arco, el cual podemos considerar como un arma de fuego, la cual cuenta con un sonido único que te diga que están disparando. También tenemos un cuchillo soviético que es la espada de hierro. Se ve muy bien para asesinar a capitalistas en Vietnam. Y por último, tenemos el factor sorpresa que también puede ser un motivo para descargar este pack de texturas. Son los mobs. Las criaturas de Minecraft las podemos relacionar con la cultura soviética de manera muy correcta. Con nuestro amigo zombie, que ahora es un anticomunista, el cual nos querrá matar y tendremos que acabar con él. Nos dejará una hamburguesa capitalista. No, 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 no. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! También tenemos a nuestro amigo esqueleto que ahora nos es más que un soldado del ejército estadounidense, el cual al matarlo nos dejará con algo de capitalismo, el cual podemos quemar con nuestro encendedor. Inmediatamente tenemos el creeper que ahora es nuestro amigo del islam, el cual querrá cometer un acto terrorista en nuestra amada familia, al cual mataremos y nos dejará pólvora, porque este chico tiene mucha dinamita. Luego tenemos el querido Enderman, el cual pasa a ser Slenderman. Recuerden que este paquete de texturas sigue en desarrollo, y si quieres obtener las últimas actualizaciones o sugerir un cambio, puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por ver este video, y recuerda, arriba Lenin y que te acompañe el comunismo. Y recuerden, si huele a pollo, es pollo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.